Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Dan con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Para esa clama de locura, morena reina a mi lado, nadie va a llegar a verano Quiero perder ese futuro Para esa clama de locura, morena reina a mi lado, nadie va a llegar a verano Kuduro Dan con la mano arriba, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Dan con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Dan con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Dan con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja de ir a caminar No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Dan con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Bara esa gama de opinión, mueve la cabeza, danza Kuduro Oye, 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 oye ¡Suscríbete al canal!